Director, escritor, guionista y actor, el reconocido e inolvidable Luis Guillermo Sánchez, más conocido como Pepe Sánchez, muere a sus 82 años, dejando huella en varias de las producciones más exitosas de la pantalla chica. A este bogotano, nacido el 26 de octubre de 1934, lo caracterizaba su energía, su buen humor y su compromiso. Dirigió producciones recordadas por todos los colombianos como Don Chinche, Romeo y Buceta y Café con Aroma de Mujer. Sus colegas lo describen como un hombre humano, sensible, bondadoso y absolutamente apasionado. Entre las pocas cosas que le sacaban el mal genio era ver en televisión las injusticias sociales. En su familia siempre fue el ejemplo de sus siete hijos, dos de los cuales tuvo con la mujer que lo acompañó en los últimos años cuatro décadas menor que él. Mentor y maestro de muchos, su obra es y será por siempre un gran legado de arte y cultura.